de noche y madrugada para compartir, para analizar. Vamos a arrancar con esto bastante violento, Raúl. Esta persona que circulaba por la avenida Madame Lynch y Sinforiano Busó es la calle que intercepta a Madame Lynch. En este semáforo específicamente se quedó esta persona. Los agentes policiales primeramente recibieron la llamada acerca de un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque esta persona después de ser atacada fue y embistió a otro vehículo. Llegaron pensando que era un accidente de tránsito y cuando los paramédicos revisaron al cuerpo se encontraron con la sorpresa de que había recibido dos impactos de bala en el rostro específicamente. Fueron más los impactos según testigos de este hecho terrible que ocurrió en la ciudad de Asunción y que pone en jaque a todos ya que solamente se veía estos casos en Pedro Juan Caballero y ahora ya se ve en Asunción. Lo llamativo de este caso es que unos días antes, específicamente el primero de junio, esta persona fue a radicar una denuncia en la Comisaría Décima Metropolitana acerca de un intento de homicidio hacia su persona, específicamente también una motocicleta que había disparado en contra de él y rompió su parabrisas. No, no logró divisar a esa persona pero según lo que comenta es que el oficial interviniente es que aparentemente él había rozado a esa persona y por eso tomó represalia contra él según lo que manifestaba en su denuncia. Algo muy confuso que hoy se va a dilucidar con las investigaciones y también las imágenes del circuito cerrado que va a ser fundamental para tratar de identificar a esta persona. Claro, porque en esa zona de mucho tránsito hay varias cámaras, tanto de empresas privadas como también las del 911. Sí. Creo que van a permitir determinar la hoja de ruta, de dónde vino y a dónde huyó y si se puede divisar incluso las características de la motocicleta. Vamos a escuchar lo que decía el comisario de la dependencia policial de la Décima Metropolitana. Una persona de sexo masculino que actuó de testigo quien manifestó que él mismo circulaba por la avenida Madame Lins hacia el cementerio del Este y al alcanzar la entrada del Club Internacional de Ténis se le acerca una persona a bordo de una motocicleta del cual efectuó varios disparos, varios disparos y ahí aparentemente el conductor perdió el control del vehículo y pasó hacia el sentido contrario donde se quedó. ¿Y esta persona cuántos impactos de bala finalmente recibió? Y ahora mismo a simple vista se ve con dos heridas, con dos heridas de arma de fuego. ¿En qué parte del cuerpo? Y a la altura de la cabeza. ¿Se sabe las circunstancias más o menos se maneja, comisario? El trasfondo se desconoce. Ya se le dio participación a gente de homicidio, investigación de crimen organizado, criminalística, ministerio público. Y mañana vamos a constituirnos nuevamente en el lugar para ver este circuito cerrado, qué evidencia se puede conseguir más en el lugar. ¿Algún antecedente que haya tenido esta persona, alguna pelea, denuncia? Hace cuestiones de diez días más o menos ya tuvo un percance de igual naturaleza. Pero en esa oportunidad se pudo hablar con este muchacho y él había manifestado que tuvo problemas con un muchacho por roce de vehículo. Y a raíz de eso hubo una pequeña discusión y la persona que se encontraba a bordo de la motocicleta efectuó el disparo y que alcanzó también su parabrisa delantero. Eso fue lo que manifestaba entonces el comisario de la dependencia número 10 de la Metropolitana. En este caso el hombre identificado como Víctor Ramón Morel Dávalo fue la víctima fatal de 28 años de profesión cerrajero. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas. Su cuerpo se encuentra en la morgue judicial para la inspección correspondiente. Y en otro hecho ¿qué sucedió?